En la búsqueda de convertirse en la herramienta de trabajo predilecta y transporte personal, el segmento de las pick-ups se ha visto abarrotada de nuevos contendientes, donde destacan las japonesas como las más duraderas y confiables, apareciendo Nissan Frontier y por supuesto Toyota Hilux. Las camionetas analizadas el día de hoy han recibido retoques estéticos y mejoras en la cabina para alejarlas de ser aquellas camionetas brinconas, pero manteniendo la solidez y conservando mecánicas fiables, aunque careciendo de una renovación pronta para hacerle frente a Ford Ranger. Vayamos a conocer qué ofrece Nissan Frontier frente a Toyota Hilux, sus virtudes y ventajas entre la otra, para que así nos cuenten cuál creen que sea mejor o si pasar de ellas, así que sin más, ¡arranquemos! Si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo activando las notificaciones para estar al tanto de más comparativas y novedades, además puedes checar otros de nuestros videos en las tarjetas de descripción estarán los enlaces o unirte al canal con beneficios exclusivos. Hoy en día, más que una mera herramienta de trabajo, las pick-ups se han convertido en vehículos multipropósitos sofisticados en las versiones doble cabina, llenándose de equipamiento tecnológico, tapicerías de piel y versiones especiales para el todoterreno como una Ranger Raptor. Por lo que necesariamente Toyota lanza el paquete GR Sport para Hilux y Nissan prepara una versión Pro Forest Guardian Edition para algunos países. Ahora, retomando el curso de la historia, enfrentemos a dos pick-ups japonesas que figuran entre las más vendidas y que para 2022 han mejorado en el apartado de seguridad de todas sus versiones. Comenzando por Hilux, estéticamente sigue vigente con algunos cambios ligeros principalmente al frente, donde se modificó la parrilla y conjunto óptico con proyectores e iluminación diurna de RL con detalles cromados y agregándole unas luces antinieblas más funcionales aportando a una imagen fresca. La silueta lateral y parte trasera no cambian demasiado, solo son suplantados los rines por nuevos diseños que van desde unos bitono y otros en color grafito. En el interior de Hilux encontramos una cabina que agrupa muchos detalles en acabado negro brillante y metálico sobre escala de grises. Los materiales como es de esperar son duraderos, suaves en puntos clave como manijas y parte superior del tablero. Los asientos pueden venir en cuero liso y fragmentados microperforados. Como novedad aparece un centro multimedia y sonido firmado por JBL que es más completo con un funcionamiento más ágil y con disponibilidad para conectarse a Apple CarPlay y Android Auto. Otras amenidades son la apertura y arranque sin llave, climatizador automático, lugares portaobjetos en consola central e iluminación ambiental. En cuanto a seguridad, Hilux monta 4 frenos de disco con ABS y EBD, acceso sin llave, el control electrónico de tracción y de estabilidad, anclajes y soffits, asistencia de arranque y descenso en pendientes, sensores de reversa y punto ciego, además de 6 bolsas de aire con máximo. Pasando con Nissan Frontier Navara según el mercado, encontramos un producto diferenciado por su suave manejo al implantar una suspensión trasera tipo multilink sumado a su preferencia para frotillas de transporte. En su última actualización Nissan le implantó un lavado de cara y modificaciones en la cabina para mejorar la insonorización además de un sistema de ayudas a la conducción. El exterior también fue cambiado con un frente más rígido con una parrilla de mayor tamaño, un conjunto de iluminación rediseñado con proyectores de xenón y segmentos LED de iluminación diurna acuñados con antinieblas y un difusor simulado con vivos en color rojo o color aluminio. La silueta a los costados permanece casi intacta destacando por nuevo diseño según la versión de rines de 17 pulgadas, detrás la batea y calaveras fueron retocadas utilizando un biselado con letras Frontier en la tapa de la caja que le suman a una apariencia más imponente sobre la anterior generación. Ahora las mejoras más sustanciales ocurren dentro de la cabina donde se encuentran asientos con nueva tapicería en tela o piel sintética con un aislamiento eficiente para eliminar el ruido exterior, materiales doraderos pero con decoraciones en negro piano y aluminio pulido en volante, consola central y tablero enmarcando un sistema multimedia de 8 pulgadas compatible para su conexión con Apple y Android, sumando la cámara de reversa a partir de la versión ProForex hasta la Platinum con navegación. En cuanto a seguridad, el modelo recibe una dotación importante sumando frenos con ABS para todas sus versiones más dos bolsas de aire respecto a años pasados. De 2021 en adelante adopta el control electrónico de estabilidad y hasta seis bolsas de aire sumando la tope de gama Platinum, monitor de punto ciego, asistente de mantenimiento de carril y asistencia de arranque y descenso en pendientes. Pasando al tema mecánico, Hilux maneja el conocido 2.7 gasolina aspirado de base que produce 166 caballos de potencia con 245 Nm de torque acoplado a una transmisión manual de 5 velocidades y tracción 4x2 que le permite cargar 820 kg en la batea con un consumo mixto de 11.1 km por litro. Además de un bloque 2.8 turbodiesel que genera 204 caballos de potencia y 420 Nm de torsión que se acopla a una caja manual de 6 velocidades o una caja automática de 7 cambios que suman un torque de 500 Nm con tracción 4x4 y podiendo cargar 845 kg rindiendo en promedio 13.7 km por litro. Por su lado Nissan dispone de 2 mecánicas principales con el 2.5 a gasolina naturalmente aspirado que produce 166 caballos de potencia y 240 Nm de torque acoplado ya sea a una caja manual de 6 velocidades o una transmisión automática de 7 cambios y tracción 4x2 en la gama de entrada hasta la LE con excepción de la Proforest que posee tracción integral y mecánica gasolina. Y para las versiones 4x4 monta un bloque 2.5 turbodiesel de 161 caballos de potencia y 400 Nm de torsión con caja manual pero que aumenta en potencia y torque con la transmisión automática hasta 188 caballos y 450 Nm con capacidades de cargar entre 988 y 1100 kg dependiendo del motor con capacidad de revolcar hasta 3.5 toneladas con el motor diésel y consumir en ciclo combinado alrededor de 11.4 km por litro con el 2.5 a gasolina aspirado y con el 2.5 diésel unos 13 kilómetros por litro promedio. En cuanto a precios para Toyota Hilux 2022 arrancan en los 469 mil pesos mexicanos de base lo equivalente 22 mil 600 dólares subiendo a 512 mil en la SR o 25 mil dólares y llegando hasta los 550 mil en la Hilux diésel manual y hasta 722 mil pesos mexicanos en la diésel automática unos 26 mil 800 y más de 35 mil dólares. Aunque cabe aclarar que estos precios incrementan todavía más según el país por ejemplo en Perú donde arrancan según la variante de equipamiento alrededor de 30 mil y alcanzan casi los 50 mil dólares. Mientras que para Nissan Frontier o Navarra doble cabina parten desde los 22 mil 700 dólares o 468 mil pesos mexicanos con equipamiento básico pasando por los 26 mil y 27 mil dólares con el nivel LEA gasolina y diésel manual equivalente a 540 y 555 mil pesos llegando hasta los 640 mil en la Platinum automática gasolina, 713 mil pesos con Frontier Pro Forex y 767 mil pesos en la Platinum Diesel que serían 31 mil y máximo 37 mil dólares variando versiones y precios dependiendo del país. Conociendo los atributos y carencias de este par de pickups ¿cuál te parece más interesante y sobresaliente respecto a la competencia? En cuanto a precios ambas difieren un poco en equipo y seguridad un poco mejor en el caso de Nissan Frontier sobre Toyota Hilux en maniobras de emergencia. Los productos japoneses poseen un legado de calidad y confiabilidad ¿creen que se mantengan entre las mejores o existen otras alternativas por lo pagado por ellas? Ahora díganos ¿con cuál se quedarían y por qué? Escríbanos en los comentarios sus opiniones y experiencias con estas marcas o modelos en particular ayudarían a los futuros interesados y amantes de las pickups. Y si les agrada el vídeo regálenos un me gusta, compártanlo y suscríbanse activando las notificaciones para no perderse más comparativas, análisis y lanzamientos en el canal. Nos vemos pronto hasta la próxima.